Ay, que yo tuviera un amigo así, Dios mío. Eso es lo que dijo hace algunos días. Ella dice que es un colaborador. Ay, ahora resulta, ahora resulta que a Jailene le han dado un Rolls Royce. Sí, sí, sí. Esto que se estaba bajando además de un jet privado y Tekashi la ha sorprendido mientras tenía sus ojitos tapados con este pequeño regalito. Y este carro está valorado en muchos, muchos millones de, muchos miles de dólares, más de medio millón de dólares. Imagínense ustedes ahora. Lo que llamó la atención fue el mensaje que puso Jailene, que para muchos fue una indirecta, cuando escribió, este sí, nadie me lo quita. Después de que su pareja o expareja, Anuel, cuando ella nos contó, que se fue de casa y se separaron, pues que le había quitado todo, según Jailene. Y, miren, ustedes, ¿qué tal? ¿Qué tal la lincita? Qué rico tener amiguitos así, ¿no? Me caería muy bien. Oye, pero yo me pregunto. Es impresionante. ¿Le va tan bien a Tekashi como para estar regalando? Claro, porque espérate que él canta en el mundo anglo, él canta en English Piquingis. Hace tiempo que no tiene un concierto, yo me pregunto. Ay, Aileen, no te metas. Lo tendrás y se lo puedes regalar a ella y, quién sabe, tal vez lo está alquilando. Como sea que sea, el regalo está muy bonito. Claro, muy bonito. Él entrega cosas con factura a su nombre y él lo ha dicho. Eso es lo más importante. Si te van a regalar algo, que sea de verdad. Que te dé la factura. Que lo pongan a tu nombre. Que lo pongan a tu nombre. Sí, no, pero bueno. Qué bueno que sean felices. Todos me encantan. Que lo pongan a tu nombre. Gracias.